Buuuu, buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, por fin, después de tantos días sin subir nada Ahora, ahora os lo explico, estamos en una casa Hobbit, sí, una recreación de una casa pues al estilo Bilbo Bolsón, ¿no? Y la verdad es que está bastante, bastante bien, así que me hacía ilusión enseñarosla para que podáis verlo Además de que es el nuevo modo de juego, entre comillas de juego, que está disponible en Cubecraft Pero bueno, luego os cuento, no he subido vídeo básicamente porque como a lo mejor me notáis en la voz He estado bastante jodido, o sea, volví de Barcelona Games World con un resfriado de la hostia Así que no tenía buena voz y bueno, sigo sin tenerla pero he dicho, venga va, vamos ahí a darle Y nada, me apetecía ya grabar, digo, no puedo aguantar más, vamos a hacer un vídeo y aquí estamos Además me ha llegado un nuevo teclado, no sé si lo veis, por parte de Gearbest Que tengo un análisis en mi canal de tecnología, no sé si lo conocéis, se llama Cosmotech Y nada, os dejaré ahora por ahí arriba una tarjetita con el enlace por si os interesa verlo, lo que sea Hago reviews y cosas así de periféricos, cosas de PC, no sé, lo que me pasa por la cabeza Pero bueno, vamos a ver la casa, venga Y es que como os digo, desde Cubecraft han iniciado ya el modo Free Build, se llama Es básicamente el modo creativo de Hypixel, así que tampoco es nada demasiado original Pero bueno, siempre está bien pasarse a ver qué es lo que construye la gente No sé exactamente por qué este tío, el EFC Look 94, tiene tres estatuas suyas aquí como promocionando sus construcciones Que están bien, están bastante bien, pero bueno Luego tenemos por aquí el menú, en el menú podemos ir a Public Plots Y aquí podemos entrar a varios de los públicos Yo en este caso os enseñaré el de Piones, que ha hecho una casa Hobbit Así que por aquí podemos acceder y podemos visitar pues todo Lamentablemente no podemos abrir puertas Bueno, esta no sé por qué sí que me deja y esta no me deja ¿Ahora sí? ¿Qué cojones? Bueno, luego lo veremos Hay algunos bugs aún y algunas cositas, supongo que cosas de que sea pues una actualización nueva, ¿no? Con cosas aquí actualizadas Y como veis podemos encontrar cosas interesantes Como tenemos aquí la zona de pesca, donde ha utilizado el hilo así encima de la caña de azúcar Para que no crezca más, porque si no obviamente le pasaría como en plan Dejas aquí la caña y crecería hasta tres Y no queremos eso, entonces pues coloca un hilo por encima de cada una de las cañas Para que no crezcan más Creo que a partir de tres ya no crecen, así que no deberían de poder hacer más de lo que ya está Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? La verdad es que el plot es un poco raro Porque te ponen esta especie de borde Y la verdad es que queda un poco regulero el tener este borde de madera tan grueso por aquí alrededor Y la verdad es que eso es mejorable Pero bueno, tenemos el entorno de los árboles que le queda muy bien con el estilo de construcción Y aquí en la parte de arriba tenemos una especie de lago con un puente para cruzar y tal Está bastante bien, además de esta chimenea hecha así al estilo en plan rústico, ¿no? Básicamente con madera, escaleras y luego lo típico de usar las cobwebs Para hacer el humo, la verdad es que está bastante bien Y en cuanto a vegetación también está muy bien pensado Tiene esta variación que siempre, pues está bastante guay También tenemos todo de ventanitas que luego desde dentro ya las iremos viendo Pero como podéis observar es muy sencilla La construcción tampoco tiene más Es una montaña decorada por encima con vegetación Y luego hace esta especie de arcos, ¿vale? Así un poco redondos para simular las entradas Aunque luego son puertas normales y corrientes Pero bueno, la verdad es que está bastante guay construido Y las ventanas me gusta mucho como lo ha hecho Aunque esto debería de estar cerrado, no sé por qué está abierto Utilizando los pistones y vallas en vez de cristales Está bastante guay Vamos a verla por dentro Tenemos por aquí la casa Como veis aprovecha también los ambils, los yunques Para hacer estos patrones aquí en el suelo La verdad es que está bastante guay Y las mesas de crafteo, pues por aquí también Como decoración del suelo, pero también funcional Para que puedas aprovecharlas Por aquí tendríamos el acceso a toda la parte Donde vendría a ser de comedor, pociones y tal Tenemos una mesa con una tarta para poder comer Unas sillas para sentarse Y la ventanita que veíamos principal Está bastante guay Por aquí tenemos un libro de encantamientos, ¿vale? Imagino que esto ya es más bien zona de lectura y todo eso Tenemos por aquí algunas plantitas, ya sabéis Pues obviamente todo está ambientado Y por lo tanto pues nada de portátiles ni nada Que es lo que colocaría yo siempre en las casas modernas, ¿no? Siempre aquí pondría un portátil ¿Qué cojones? ¡Ha entrado alguien! ¡Ha entrado alguien! ¿Pero quién eres? ¡Señora! ¿Qué haces aquí? ¡Ja, ja! Pero, ¿pero qué cojones? ¿Por qué? No, no sabía que podía entrar gente así en plan de fácil Y que los vería yo por aquí Bueno, pues lo dicho Se nos ha colado alguien Entonces tenemos esta zona Como un poco de paso, ¿no? También decoradita y tal Hola señora, ¿qué haces? Hola Es Elsa de Flows No te vayas volando porque Me odia Y bueno, por aquí tenemos la cocina La cocina no sé por qué no funciona la nevera En plan, está esto mal Y no puedo pasar porque está el stand de las pociones No, no puedo hacer la de, la del bloque ¿No? No, la del bloque La del bloque No, no puedo No puedo pasar No puedo cruzar por culpa de esta puerta ¿The fuck? ¿Qué cojones? Ya la he jodido Ya, 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 ya Ya la he liado Ya la he liado Artic, si es que siempre haces lo mismo Nah, bueno Que no sé Que aquí tendríamos la cocina Que no se puede ver del todo Ah, por aquí puedo pasar Ahí estamos, ahí estamos Y eso Es muy, muy sencilla, vale Pero todo está muy bien decorado Encuentro yo O sea, para lo que vendría a ser una casa Hobbit La verdad es que está bastante bien Con el poco espacio que tenemos El tema de hacer las puertas con vallas Dejando esta especie de arcos así Para hacer las puertas La verdad es que tiene mucho la estética, ¿no? Que sale en la película Luego por aquí tendríamos el dormitorio Muy sencillo también Con una pequeña zona de escritorio Así, pues aquí puesta Con cosas randoms en los marcos No sé exactamente por qué hay un escudo y dos flechas Pero bueno Tendríamos por aquí más cositas de pociones Tenemos la cama aquí rodeada con estos slabs Haciendo así como un poquito de zona más confortable, ¿no? Y el árbol están para guardar la ropa La verdad es que está bastante guay Y por último nos queda lo que vendría a ser el sotar Pero bueno, se está llenando esto de gente Pero qué cojones hacéis todos aquí No entiendo nada Bueno, la cuestión Tendríamos por aquí esta zona Que nos dice pues silencio, tal, no sé qué Aquí la verdad es que no se podría subir A no ser que vayas así en plan por los bordes de la pared Pero no es lo suyo Imagino que esto es zona de decoración y ya está Porque además tenemos cristal por aquí para ver las zonas adyacentes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que aquí hay unas escaleritas Y pasamos a la zona de encantamientos Que es donde tenemos pues aquí nuestra mesa de encantamientos Un yunque Un par de cofres de ender Igual que los que hay por aquí al lado de las escaleras Y un cofrecito, un trapechest Que pues es trapechest no sé por qué Porque no activa nada Bueno, tampoco puedo abrirlo Así que a saber A lo mejor hay algún secreto o alguna cosita Pero ni idea Así que bueno, esto vendría a ser toda la casa, ¿vale? Ya veis que es todo muy muy sencillo Pero muy resultón Y es como me gustan a mí las caras Ya sabéis que yo no soy fan de las construcciones gigantes Ni nada de eso A mí me gusta más algo pequeñito Pero que funcione y que esté bien decorado Creo que es mejor invertirle más tiempo en algo pequeño y compacto Pero que funcione bien, ¿no? Y ya veis que esta es una de esas caras que a mí tanto me gustan Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, si queréis más Pues podéis apoyarlo con un me gusta O dejándolo en los comentarios Cada vez que entra gente nueva Yo no entiendo Y nada más Veremos si van subiendo más vídeos de este estilo Bueno, más vídeos, más mapas de este estilo Porque estaría bastante guay, la verdad Y ya veremos cómo evoluciona todo el tema del creativo este de Cubecraft Que al menos por el ping Pues va bastante bien Ya veis que, bueno, yo en mi caso Porque tengo una conexión asquerosa Pero peor sería en Hypixel Así que bueno, esto ha sido Arctic Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees